¡Suscríbete al canal! 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 Uf, ahí se han juntado las letras, pero... Mazo, mazo, mazo. A ver, podemos acercar. No. Quiero seleccionar. Quiero seleccionar. ¿Por qué no me ha dejado seleccionar? Quiero bombardear. Joder. Y dale, tío. Ahora. Vale. ¿Y ahora qué? Vamos a bombardear. ¿Dónde vamos a bombardear? A ver si me aclaro, tío. A ver si me aclaro. Hay demasiadas pantallas abiertas. 32 bombarderos, tío. Esto es una pasada, ¿no? A ver, vamos a... ¡Hostia! ¿Dónde bomberos lo vemos aquí? África Oriental. He conseguido lo que me decían. Sí. A ver, caza. Igual. Con lo cual, imagino que están dos de tres. O sea, quieren que lo lleve todo para allá. Y las de apoyo. Bien, bien. Ya tienes a la seleccionada de la región aérea de África Oriental. No obstante, antes de hacer nada, debes asignar misiones a tus alas. Si un ala no tiene una misión activa, esta permanecerá en la base. Existen diferentes misiones aéreas que pueden asignarse a un ala según su tipo. Las alas de apoyo pueden enviarse para las misiones de apoyo aéreo cercano, las cuales les permiten atacar a tus enemigos en enfrentamientos terrestres. Para enviar una misión, haz clic en el icono de misiones de la interfaz de aire. Las misiones se ejecutan día y noche. Sin retirada, sin retirada. Apoyo aéreo cercano. Bombardeo estratégico. ¿Y con esto ya está? A ver. Sí. Caza Eritrea. Interceptación intercepta. Impedir que los enemigos realicen misiones en la región, tales como bombardeos o apoyo tan cercano. Intenta luchar contra otras cazas enemigos. Venga, ese. Y apoyo. Apoyo aéreo cercano. Perfecto. Bien. Ahora que está todo a punto, se va a ejecutar el plan de batalla y conquistar Etiopía para Italia. Haz clic en el botón modo de mapa por defecto. En la parte inferior de la derecha, selecciona tu ejército haciendo clic en el retrato de la parte inferior de la pantalla. A ver. Ya están sonando los aviones. Se va a liar parda aquí. Ahí viene sobrevolando. Eso no está en pausa la cosa. A ver, la rueda. ¿Te has dicho que haga? Modo de mapa por defecto. Vamos a ver. Modo de mapa. Modo de mapa recursos. Modo de mapa de polimacia. Modo de mapa de facciones. Modo de mapa por defecto. Ya me ha dicho que está, ¿no? Vale. Ejército de letra seleccionado. Vale. Selecciona tu ejército haciendo clic en el retrato de la parte inferior de la pantalla. Bien. ¿Y ahora qué? Planes de batalla, ¿no? Ejecutar plan. Vamos a ver. Línea de retirada. Zona de guarnición. Modo de edición. Eliminar órdenes. ¿No es esto que tengo que hacer? Planes de batalla. ¿Qué será esto? No. Concelad. Está aquí este pavo. No entiendo. Pietro. Coloniale. Libia. Doctrina de Fesina. Vieja guardia. Grupo de mando 1. A ver, tío. No. Me aclaro en este punto. Bien. Antes de comenzar el salto sobre Etiopía. Deberás asignar a un comandante. Vale. En eso estamos bien. Antes de comenzar el asalto sobre Etiopía. Deberías asignar a un comandante para tu ejército. Si aún no lo has hecho. Haz clic en el retrato del líder vacío de la parte superior izquierda de la pantalla. Y selecciona el comandante de la lista. Haz clic en el botón ejecutar plan de la parte inferior de la pantalla. Para ordenar a otros tropas que comiencen la invasión. Botón ejecutar plan. A ver. Volvemos. Madre mía. Esto hasta que uno se entera la bomba. A ver, tío. ¿Qué pasa? Es más al sur esto. Imagino. A ver. Fijaos. Esto al Reino Unido ahí. Vale. Ahora que selecciono... ¿Cómo selecciono aquí yo? Tengo barcos y todo, tío. Planes de batalla. Pero aquí me dice... A ver, Italia. ¿Qué haces? He dicho que vaya hacia allá. A ver. O ver. O ver. ¿Asignar línea de frente? No. Orden de invasión naval. No me entero. Ayuda. No me entero. Me cago en la puta. Bien. Antes de comenzar el salto sobre Etiopía, deberías asignar a un comandante para tu ejército si aún no lo has hecho. Haz clic en el retrato de líder vacío de la parte superior izquierda de la pantalla. Haz clic en el botón Ejecutar Plan de la parte inferior de la pantalla. Cajo la hostia. Está ahora mismo un ejercicio. O sea, si yo siendo este, se me sale... Que está a tomar por culo este pavo, no me jodas. Bueno, iniciar mi invasión naval. Invasión naval. Vamos a seleccionar el origen de la invasión. Me acabo de quedar majareta. Me cago en la puta, tío. Complejo de pelotas. Pero ¿por qué hace todo eso, tío? No entiendo. Aquí las instrucciones han lucido. ¿Qué coño? Cago en la puta. No entiendo, tío. A ver. Relectura milésima vez. Haz clic en el botón de Ejecutar Plan de la parte inferior de la pantalla. Para los dos tropas que comiencen la invasión. Botón Ejecutar Plan. ¿Dónde coño está ese maldito botón? Parte inferior de la pantalla. No veo ese botón. No veo ese botón. Sin comandante. Está así como un monte, coño. A la mierda. Ok, venga. A tomar por culo. Hay que seleccionar primero las unidades. Es que no, no, no me cosco, tío. Selecciono las unidades. Vale. Y asignamos. ¿Cómo uno yo esto? No me cosco, joder. A ver, ¿qué es esto? No me cosco, tío. Para que las unidades se muevan ahí. No, 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 no me entero. El ejército de Eritrea tiene un comandante. Me dice que tiene un comandante. Pero lo he quitado. Me cago en la polla. Es una línea de frente. Pero, pero, por Dios. Haz clic para... Mira, le voy a dar aquí a ver qué coño pasa. Es que no. El punto dos. Plan de batalla ejecutado. Pues no, tío. Vamos a ver que no. Este barco, ¿qué hace? ¿Se está moviendo hasta aquí o qué? Sí. Veo que se está moviendo. Pero ahora lo he quitado. Italia, escenario. Grupo de mando. A ver, vamos a hacer que llegue rápido hasta ahí. ¿Dónde está? ¿Ya ha llegado? Joder. ¿Ya ha llegado o qué? ¿Cómo me jode perder el tiempo? 67. Nueva ediciones. Contra 74. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Me cago en... Satanás. Me estoy volviendo majaretita. Coño. Los ruidos no se pueden apagar un momento. Guau, como molan los aviones. Me estoy volviendo loquito con el ruido. Me cago en la puta, tío. Estoy cabreando, ¿eh? A ver. He quitado el comandante, o sea que me da igual. A ver, ¿dónde están mis ejércitos, chaval? ¿Esto es? ¿Dónde está el equiparado? 70. Dice que ataque ahí también. Joder, tío. A la mierda. Que me estoy volviendo loco, coño. No sé qué cojones hay que hacer y venga ruido, y venga ruido. Atacantes, dos aviones. Defensor, cuatro divisiones. Estamos ganando. Plan de batalla ejecutado. Me cago en... Pero se está haciendo ya el plan de batalla. No me entero, chaval. No me entero. No me entero. No me entero. Odio no enterarme. A ver, si selecciono todos mis soldados. Joder. Aquí está el maldito botón. Vale. La capital de Tupaya. Cuando hayas ocupado suficiente el territorio del enemigo, este se rendirá. Reanuda la partida pulsando Space. Puedes ajustar la velocidad. A ver. Reanuda la partida. Ojo, esto es la bomba. No me he enterado de qué coño he hecho aquí. La capital de Tupaya cuando hayas ocupado suficiente territorio del enemigo. Vale. Este se rendirá. Vale. Reanuda la partida pulsando Space. Puedes ajustar la velocidad del juego pulsando más o menos. Es normal que los jugadores ajusten la velocidad del juego a su antojo en lugar de jugar con la misma velocidad todo el rato. Pista. Si crees que puedes mejorar el control de tus unidades, selecciona una división y haz clic derecho en las provincias para impartir las órdenes de forma manual desde planes de batalla. Vale. Ahora sí puedo volver a los soniditos. Vale. Pues nada, que la de alplay, vamos. A ver, hay Space. Se para y se activa, vale. He puesto muy rápido. Vamos a ponerlo más lento para saber qué coño pasa aquí. A ver los aviones. A ver si me dan un parte, a ver. ¿Qué es esto? La Alemania ha colocado tropas en el territorio de un área de colocación. Preocupante. El foque nacional terminado. Vale. Ah, mierda. Quería ver detalles. Bueno, pues vamos a coger. Empieza. Cerrar. Vamos a coger otra cosa del árbol. Sesenta y siete. Atacante de división. Ahora mismo estamos ganando. No tenemos cartalla. Durará ochenta, cien días más. Ahora fijaros cómo se mueve esto. Sesenta y cinco. No tenemos cartalla. Durará doce días más. Atacantes, dos divisiones. Defensor, cuatro divisiones. ¿Por qué me dices? Producción. Hay un problema. Falta de producción de equipo. ¿Cuánto onda? Falta de producción de equipo. ¿En? ¿Mandé? Falta de producción de equipo. Pero, pero dime cuál. ¡Hijoputa! Tiene peticiones de logística que requieren equipos que actualmente no se están produciendo. Equipo necesario para refuerzos aéreos. Bombardeo táctico. Bombardeo. Bombardeo táctico. A ver, vuelvo a leer esto. Tiene peticiones de logística que requieren equipos que actualmente no se están produciendo. Equipo necesario para refuerzos aéreos. Bombardeo táctico. Bombardeo táctico. A ver. Bombardeo táctico. Bombardeo táctico. Nada. Vamos a ver. Dos fábricas. No, no tengo más fábricas. No tengo más fábricas. No tengo más fábricas militares. No. Solo tengo 19. Hay que quitar una. Artillería. Remolcado. Un cofón de guerra. Apoyo de cercano. Vamos a quitar una. O sea, lo bajamos en dos. Y entonces me queda una. Lo entiendo. Bueno, chaval, pues no. Lo entiendo que no. Dos fábricas. Dos. Cero, cero. Aumentar la prioridad. Vale. Y... Nada. ¿Cómo que nada? Sin fábricas asignadas. Sin fábricas asignadas. Fábricas asignadas. Fábricas militares. Pero no entiendo, tío. Joder, tío. Con la leche. ¿Cómo asigno aquí yo? ¿Cómo asigno? 19 de 19 fábricas militares. Pero si esto le bajo. Tiene que tener otra leche. No entiendo. Hay que esperar que terminen. No, no entiendo, tío. No, ya no me deja. No me deja. No me deja. Esto como coño va. 46. Ahora mismo estamos perdiendo. ¿De aquí? ¿Aquí te he pasado, tío? ¿Ya no hay batalla aquí? Joder. Es una invasión naval. Pero qué invasión naval. Ni qué putas leches. Ahora sí se ve el simbolito. Aquí estamos perdiendo. Vale, pero la producción... ¿Qué coño pasa, tío? Pasa que no tengo fábricas. Me cago en Dios. No tengo fábricas, está claro. Pero no entiendo que quite de un sitio y... Hostia, cinco días por armas de apoyo. Investigación. Hostia, va bastante bien la investigación, ¿no? La investigación de las primeras cosillas. Claro, 50 días, tres días, tres. Vamos a bajar un poco la velocidad. Juego nacional terminado. Vale. Esto te vuelve loco, ¿eh? Investigación dos días. Voy a parar un momento. Dejamos en pausa. Partida reanudada. Etiopía se ha rendido. No entiendo, tío. Me no entender una fucking shit. Vale. Vale. la fábrica civil no es que fíjate y en abruzó también fábricas civiles están tardando un puñado 5 hay demasiados de estos no dejo en 3 lo que me ha vuelto planificador del ejército odios esto es una locura a estos están equipo de apoyo 30 estos están haciendo abruzo 8 como va esto dos días más vale pero lo de la producción me tiene muy rayado pero muy rayado es coño al medio o sea me pide esto no puedo asignarle fábricas por qué tres fábricas van de tanes a esta cadena de producción 2 1 una puta de verdad los días y hay aquí de todo tío modificar el gobierno se le funciona un enfoque nacional modernización de la artillería ejército modernizado primacia del ejército pudiera hacer la ociana imagino no es fuerte industrial vamos a ver no veremos qué hacemos esforzo industrial 2 ocupados nada aquí que dice A ver Oh, me bach Una bomba, ¿eh? Esto tiene que ser un... A ver, la puta producción La puta producción No entiendo Me faltan fábricas Pero lo que no entiendo Es que quite de aquí Alquito Y sigue habiendo 19 fábricas militares Cojones Lo asigno y ya no me deja O sea, ¿pero por qué quito Y no puedo poner? ¡Qué buen satanás! Con barbero táctico Ah, mira He conseguido tener una ahí A ver, me voy a poner dos No me deja Bueno, vamos a darle al play Que en dos días Dos días tendré Cuánto, ocho días más Aquí no vamos bien Investigación terminada Artillería de entreguerras Vale Armas de apoyo Vale Modificar el gobierno Otra vez Ya lo he cambiado Leyes de gobierno Ah, tengo 214 De poder militar Población reclutable Exportaciones limitadas Amparar los restos El reclutamiento limitado Exportaciones limitadas Movilización parcial O sea, ley Del comercio Ley de reclutamiento No, me pide 600 Solo voluntarios Reclutamiento amplio Pues venga Quieres cambiar Reclutamiento limitado Por reclutamiento amplio Por un costo total De 150 O sea, este es el que está Activo Por la ver ¿Dónde está? A ver Exportaciones limitadas Enfoco de la exportación Pues esto Sí Ok Perfecto Había perdido Poder Ah Podría haber pillado Un consejero político Que cuesta en 150 Si hubiera estado bien Ya es tarde Hay que esperar más días Tecnologías Una tecnología para investigar Tengo dos para investigar Vale Ya tengo esto Artillería mejorada Dos Evidentemente Extracción Artillería mejorada Dos Publicerías Vale Tenemos Tengo tanques Compañía de reconocimiento Selecciona Esto es todo lo que Ah, no, 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 no Vamos a ver Tanques de aviones Doctrina aérea Vale, vale Esto es de aviones Ingeniería 79 días Ajá Podría meter esto En investigación Interesante Investigación Hostia Atómica Vale Vamos a ver Lo que tenemos O sea Tenemos Tal Selecciona Tenería Para investigar No sé si coger Aviones A ver Cerrar Aire Doctrina aérea Aviones Lo verde Es lo que ya tengo Imagino Lleva 357 Años Para adelantado Uno de estos Voy a hacer una cosa Voy a coger Ah, no Fábricas, tío Fábricas Producción Venga Producción Máquinas Y herramientas Básicas Eso parece Bastante Esencial Parece ¿Esto cómo va, chaval? Venga, vale Un punto de victoria A ver Bajas, bajas 3.000 bajas 19.000 bajas Dios Aquí quedan 39 divisiones Aquí hay 9 a 18 Vale Muy interesante Muy bonito Y muy importante Pero ahora qué Sin comandante Entrenar Seleccionar Seleccionar No Hostia ¿Esto? ¿Qué coño Es esto? Sin comandante Encendido Vale A ver Otra vez este Grupo de mando 240 Ahora mismo Estamos perdiendo Y aquí ¿Qué ha pasado? Ya no hay más Disparos aquí ¿Por qué? ¿Qué haces quieto, tío? ¿Y qué hacen aquí? 5 divisiones Paradas No entiendo Ah, mira Ya tengo este pago Aquí Grupo de mando 2 Segunda división Y condena Libia ¿Dónde están? Estos pavos ¿Qué hacen aquí Quietos, tío? No ¿Qué hacen aquí? Bueno, acá ¿Qué hacen aquí? Ahora vamos ganando Quedan 47 días No me jodas Haces el bombarrero Y aquí había un simbolito de estos de batalla Y ha desaparecido Una seleccionada Voy a seleccionar todo Otros parados aquí O sea, yo estoy flipando, tío Asignarlas Estas divisiones no están asignadas Haz clic derecho en un grupo de mando existente Asignadas ¡Hostia! ¡Ostia! 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 En el límite de bando 66 26 días más Joder A ver, están con simbolitos todos La unidad no se puede mover para mover a una provincia en su trayecto No entiendo, ¿qué es este maldito simbolito? Ahora mismo estamos ganando, quedan 64 días más Entonces, es eterna esta maldita guerra Dos meses quedan, ¿y los aviones qué? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tienen un comandante o qué? Quedan una nueva ala en Eritrea Vale, vale Vale, no sé qué he hecho, tío No sé qué he hecho Esto es una movida Esto es bastante complicadito el juego, ¿eh? Espera, espera Algo he visto No, no, cree que ya era mío esto, pero no Estas unidades pertenecen al grupo de mando Pero no se les ha asignado una orden ¿Qué me dices, tío? No podemos retirarnos aquí ¿Qué retirada ni qué pollas? No entiendo una mierda, chaval 5 días, desgaste máximo Organización media Desgaste máximo ¿Y qué haces con el desgaste? 66, ahora vamos perdiendo Ahora hay un resultado indeciso ¡Qué peñazo, tío! Y estaba atacando aquí Y ya he dejado de atacar aquí Bueno, se supone que esto está tomado A ver Entiendo, ¿eh? No entiendo Equipo de apoyo 24, 24 armas Una bomba, tío No me cosco 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 no me entero ni del puto No sé qué está haciendo O sea, estos llevan aquí toda la puta vida Están disparando Dicen que tiene desgaste No tienen Grupo de mando 2 5 en la división de infantería 5 unidades con desgaste O sea, vamos a ver Tenemos asignados a este pavo Si yo pincho aquí No A ver, si yo pincho aquí Es cuando me sale A ver Yo pincho aquí Y me sale esto Vale, genial Asignar línea de frente Línea ofensiva La línea ofensiva A continuación la va A ver, vamos a ver Vale 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 No sé qué estoy haciendo Os lo juro 64 25 días para la batalla Vale Aquí hay 3 unidades que están haciendo el mamón Línea de retirada En zona de guarnición Línea de retirada Línea ofensiva Línea ofensiva Ahí está ahí 15 13 13 13 13 Ah, un flujo nacional terminado Vale A ver Que aquí tengo avisos De todo tipo Granida de investigación disponible Tengo dos granidas De investigación disponible Desde hace un buen rato Se me ha ido la olla A ver Vale, vamos a ir a esto Aquí pone apoyo Dos Voy a preparar un huevo Ya lo he relacionado con tanques Ahora Vamos a ir a hacer tanques Tanques Tengo estos ya Venga, vamos a por este Las ranuras ya están Vamos a ir dejándolo ya Chicos A ver ¿Cómo vamos? Hemos perdido 4.000 soldados Tío 40 divisiones Selecciono un enfoque nacional Vale Esto parece que va a la vida Yo me iría a ejército modernizado La nueva investigación adicional Importante Modificar el gobierno Puedes cambiar Teórico Consejero político Ah, porque tengo ya suficiente Quiero un consejero político Reformista democrático Intendente general Capitán industrial Ahí está De la ciudad de construcción De fábrica civil Ah, perfecto Aquí tenemos un problema En Houston Tienes fábricas militares libres Para usar y producir equilibrio militar Tengo una Tengo una Tengo una Vale Pues No, esos son astilleros ¿Dónde está el cazo? Tanques, tanques Quiero tanques Tanques Perfecto O sea, ya veo que esto te avisa Recursos suficientes Aquí tenemos un problema Houston Superávit 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 Cero Caucho ¿Qué es lo que me falta? Necesitas Tunsteno 2 Y acero 7 Tunsteno 2 Necesario 2 Necesario 2 Se lo pone aquí Joder Necesario 7 Y acero Tunsteno Tunsteno 2 Se va a pedir a la unión salida Ahí 21 Vamos al rajo británico Comprar cantidad 8 Pues venga Andar Reducido 2 Superávit 6 Vamos a ver Exportaciones Menos 1 Vale Si me voy a hacer Nos faltan 7 Y entiendo Un acero Un gitano Estos Mal andan estos La pero ¿no? Que es lo más De Estados Unidos De los Estados Unidos Vamos tío Comprar cantidad 8 Andar 104 días Se imagina Bueno Dice que no hay gasto Vale Vamos ahí A cero Superávit 1 Ya tengo superávit De a cero Perfecto Vale No más A ver como va la guerra Chaval 4.000 bajas 24.000 Que bárbaro Claro Con tanto avión Y ahora ¿Y ahora qué? Ya es por que están A culpa de mando Pero no se les ha asignado Una orden Dibujar línea defensiva Ofensiva Y asignarles unidades Vale Línea defensiva Ofensiva Línea ofensiva Línea ofensiva Ahí Vamos perdiendo ¿Qué es el 33? 72 divisiones 32 divisiones Apoyo aéreo Apoyo aéreo Habilidad 1 Habilidad 4 Qué cabrón No el sello en un este Madre de habilidades aquí Que están jodidas 16 8 días más Atacantes 4 Defensor Divisiones 5 Pero ¿Por qué tengo 4 divisiones Atacando solo? Aquí hay algo borrado 79 87 días más Pero tío No entiendo nada Bueno Aquí lo voy a dejar Le damos a la pausa Aquí lo dejamos Porque ya estamos Hasta las pelotillas No nos aclaramos mucho Con lo que hay aquí Lo que hay que hacer Contro de estabilación En fin Vista de estado Infraestructura Base aérea Aquí para lanzar una bomba nuclear No tenemos bombas atópicas No tenemos bombas atópicas En fin Lo dejo aquí tío Más que avanzar Me he vuelto más loco todavía Colonial Carlson Bueno chicos Pues nada Vamos a guardar Guardar Juego Guardar Guardar Y aquí lo dejamos Chicos Ya sabéis Dejar un like Un comentario Si también Las habéis pasado ganutas Con este juego Viendo Parece que le dé click Pero si ya le he dado click No tengo ni puta idea Eh pues eso Y ¿Qué es esto tío? Planes de batalla Sin unidades asignadas No sé si tienen una asignación O no tío Vamos a esperar a que se rinda Etiopía Es que vuelvo y vuelvo Y nada Y venga Que adiós Que se acabó Que es tarde Que Suscribiros al canal Para saber Cómo sigo avanzando Y sufriendo En el aprendizaje De este juego Hasta que lo logre Y podamos Jugar en condiciones Porque es que No te creas que me entero De casi nada Muy bien Nos vemos chicos Ya sabéis Aquí en el canal de Peppery Subimos vídeos De todo tipo Un montonazo de gameplays Y otro tipo de vídeos Es un canal muy random Y Soy siempre bienvenidos Nos vemos Hasta luego Lucas ¡Suscríbete al canal de Peppery! ¡Suscríbete al canal de Peppery! ¡Suscríbete al canal de Peppery!